Ya están dispuestos, beso y papel, capítulo y risa, tinta y mantel. Ya está la idea, hecha canción, y la cuartilla, y el corazón. En la fiesta, Roma, otra vez, estará lo mejor, dos puntos, letra y risa, paréntesis juntos. Paso la hoja, en la fiesta, Roma, otra vez, la palabra vendrá, vestirá, del color de nuestra alegría. Tinta y títulos, en la fiesta, Roma, otra vez, estará lo mejor, dos puntos, letra y risa, paréntesis juntos. Tinta y títulos, en la fiesta, Roma, otra vez, la palabra vendrá, vestirá, del color de nuestra alegría. Tinta y títulos, en la fiesta, Roma, otra vez, la palabra, curiosidad. Sílaba y beso, dicen que sí, dicen que sí, la hoja en blanco, es para ti, es para ti. En la fiesta, Roma, otra vez, estará lo mejor, dos puntos, letra y risa, paréntesis juntos. Paso la hoja, en la fiesta, Roma, otra vez, la palabra vendrá, vestirá, del color de nuestra alegría. Novena fiesta del libro y la cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín. Todos por la vida.